¡Hey! ¿Qué más parceros? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo soy Pablo 200 y el video de hoy va a ser muy interesante. Lo voy a sacar toda la velocidad que tiene mi moto. Esta es la moto mía, la XRD300. Fíjelan pues, yo la tengo totalmente original y aquí tengo pues los accesorios que necesitamos para el casco. Como ustedes saben, hay mucha velocidad. Acá tengo la Cople para la GoPro que vamos a utilizar. Yo tengo la GoPro 10 Pro. Está grabada súper bien. Y acá tengo la pechera que también vamos a utilizar para grabar con el celular. Como les dije, la moto la tengo totalmente original. Lo único es que tengo la guaya desconectada del velocímetro que va acá. Acá tengo la guaya. Vamos a ir a conectársela. Y también vamos a ir a buscar un lugar adecuado para hacer esta prueba. Para arreglar mucho cuanto bota. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes cuánto creen que puede bota la moto? De mi parte, la verdad, no sé por qué esta moto más que todo es como diseñada para troche y todo eso. Como doble propósito. Pero en fin, vamos a ver cuánto bota en este video. Acompáñenme pues. Lo primero es que vamos a ir a conectarle la guaya en un taller. Acompáñenme. Venga, en el taller. Venga, en el taller. Venga, en el taller. Venga, en el taller. una 5 y una de 8 esta moto es el mismo que la bs la espada me la envalaba y me pedí para encontrarla pero es sencillito, bien fuerte vamos a traerla ahí un buñuelo hermano a la K ahora si, velo velo el movimiento de mecánico fue del SENA ya 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 pues hay parceros una cosa, es que pues yo le tengo el kilometraje en los 47 ahí lo pilla a lo más lejos algo que me duele es dañar ese numerito pero solo es por hacer el billeta todo lo necesito para que pille marco en toda esta moto por ahora tengo la guaya bien escondida no? muestre muestrela como es va, va va, va a la que viene pobre no les puede ver ahí pues yo creo los mecánicos del SENA vamos a ver una vez tiene que dejar de alumbrar la bs ahí no? no ve tiene que acá para aparecer un número ahora si se prendo si ahora si cuento parceros vamos a terminar de armar la y nos vamos a buscar la pista de PAPA para hacer esto puch fue de puta mercedes para su mano? si quedo? ay Pablo es la mano mano no mano me cojo así por el asiente que tuve yo ando duro esto la rogelia esta la moto mas fresa del pedazo mera placa que hay se va quedando ahí en la motora mira vamos a mostrar esto que si dejamos eso así pues si no hay que asegurar todo bien como viene original no? si porque ya después saben que es de chanclitas muchachos lo mentira es así no le gusta tanto hacer el mecánico? mira como me devuelvo ay no le gusta hola mi es el parcero osperamos a Manzallal al web es para tirarle el video tuve pasos siguientes ramel es que me va a ser muy malo para regalar a las motos creo que están nuevas ¿Qué dices? Adiós Gracias Gracias Bien Bueno, parceiro, aquí ya llegamos a la pista Pille el lampués Acá pasan poquitos carros Son muy escasos los carros que pasan Entonces yo creo que es la adecuada Para sacar toda la velocidad de esta moto Bueno, parceiro, aquí ya llegamos a la pista Fíjala pues como la ven Una meta Yo estoy con mi parcerito Elian que está detrás de la cámara El partido la voy a ensayar primero La verdad, pues les confieso A mi me va a dar un poquitico la velocidad Pero pues no creo que estamos aquí Tanto, tanto para yo sentir tanto miedo No, vamos a ver, vamos a ver Para que yo pase el parcerito Entranado Pero bueno, acompáñenme Tengo mucha curiosidad de saber cuánto saca esta moto Más nada, vamos a darle Vamos a conectar Aquí la GoPro en el casco Para grabar bien melito Que se vea el kilometraje Ya tengo ahí las bases melas Todo tranquilo Y con esta la pleta Y con esta la pleta Si quedó bien ahí A ver Yo creo que ahí se ve bien Montate, montate, que del videcito va para ver Fuera de vuelta Que del videcito va Que del videcito va Ay 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 Melo Esta partera, estoy bien fuerte Aquí estamos Aquí estamos Estamos en cero Vamos a darle Mucho carro, hombre Se va parando mucho carro Ya es porque a esta hora es que dale todo el mundo de trabajo No Ay Ay No ¡Suscríbete! 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 No hermano, muchos carros ya lo ultimos. Sí. Segundo intento. Sí, toca darle otra vez. De nuevo, de nuevo. Tocas para un rato que están, que los carros no van. Sí, hay muchos carros bro. Pero vamos a darle otra vez. Va. No. ¡Pod年, eso pero basta. ¡No! Un procuro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, viene! ¡Ay, es fácil! Hey bueno parceros, estoy bueno que le sacamos a la moto, pero en realidad para mi opinión esta moto esta diseñada es para eso No, 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 no No, 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 no la corta de velocidad de esta moto y la dirección me hacía así por los lados acá como apretaba bien duro para que estuviera estable, yo creo que tiene algo malo y pues hoy, vea, yo pensé, acá casi no pasan carros justamente hoy que estamos haciendo el video, si pasan bastantes carros, camiones de todo pero bueno, ahí fuimos a hacer el videito, espero que les haya gustado bastante es bastante adrenalina la velocidad, eso que es poquito, 145 la vez pasada yo le saqué 155, pero ven una reta bajando ahí le saqué 155, es lo máximo que yo le saco a la moto la verdad, pues ustedes cuánto creen que esta moto podría haber sacado pues no la ve así como tan grande y todo para el diseño de esta moto no es como tanto así para la velocidad para los que no saben, esta moto solo trae 5 cambios más que todo es mucha fuerza, es mucha fuerza o sea, aquí el motor la moto también es muy mela, todo el diseño, el diseño me gusta mucho el color rojo es algo que me gusta demasiado uno de los tantos motivos por la cual me la compré y ya, parceros, espero que les haya gustado bastante este videito y no olviden, pues aquí en mis redes sociales en el Instagram, acá se los dejo, en el Facebook y acá en YouTube, suscribirse, dale like y comentar yo leo todos los comentarios también veo ustedes que quieren que yo les muestre por acá la buena para todos no, 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 no